Que no se tome precaución en cualquier partido. Este es un partido que... Lo más importante para nosotros es que nos vemos bien, que estamos bien para el mañana y que jugamos lo que sabemos, lo que sabemos. No estamos preocupados por el oponente y obviamente nos confiamos que tendremos un buen refugiado. Tratando de un juego, es un partido de fútbol, es una fiesta. Así que es un jugador más que puedo recordar si necesito usarlo mañana. Creo que sí, que todo el mundo espera mucho de Manosho. Mucho es esperado de mí y yo tomo eso. Obviamente en 2008 hice ganar contra el África. Y espero que haré mi mejor y espero que ganara de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!